¡No somos violentas! ¡No somos violentas! ¡No hay disfarencia! ¡No hay disfarencia! ¡No somos violentas! ¡Los viernes que el gobierno se defiende! ¡Los viernes que el gobierno se defiende! ¡Los viernes que el gobierno se defiende! ¡No somos violentas! ¡No somos violentas! ¡No somos violentas! ¡Sin planeta no hay futuro! ¡Los viernes que el gobierno se defiende! ¡No somos violentas! 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 ¡Y después de ver que, escucha, ¡Volemos arreglar lo que los adultos han hecho! ¡Y no estamos solos! ¡También hay personas grandes que están en eso! ¡Vale! ¡Que no es solo un delirio de juventud! ¡No! Yo creo que el tema ecologista abans estaba muy infravalorado y no es una mala importancia que ahora mismo ha tenido con este tema. Y creo que el trabajo que estoy haciendo y que he hecho, entonces, que ahora mismo se esté valorando, entonces, nosotros lo apreciamos al mundo. En Portugal, por lo menos, porque es la idea que tengo, creo que está a acontecer un fenómeno extraordinario que es, porque, a través de dos momentos internacionais importantes, que fueron o Extinction Rebellion e a Greve Climática Estudantil, de repente surgiram mobilizações focadas em determinadas coisas, a Greve Climática Estudantil focada no seu futuro, a Extinction Rebellion focada mais em ações directas, no violentas, e de repente, em momentos como este, nosotros notamos que pessoas de todos estes movimientos vêm, están atentas, que las conocen, entonces, grande parte de los voluntarios y de las personas que también aparecerán en reuniones abertas, son personas de la Greve Climática Estudantil. Entonces, vemos aquí estudantes de 13, 14, 15 años que vieran acampar, vieran ayudar, vieran participar, vemos aquí personas que participaron en aciones directas no Extinction Rebellion, que vieran. Entonces, lo que está a acontecer, al menos en Portugal, es que, primero, surgió una gran movilización a la vuelta de estos momentos internacionales, y segundo, todas estas personas que en estos momentos participaron en algo, quedaron para continuar a participar en la luta. Y momentos como este acampamiento y otras campañas son la forma de captar estas personas para dentro de la luta y hacer que sea un activismo continuado. En el caso de mi, mi papá es de África y siempre he estado muy fijada en temas sociales. No ver que el mundo es muy injusto. Y, pues, a base de leer y de escuchar también los científicos, dónes cuenta que cuando la necesidad muy grande es el clima, el clima que tenemos hoy, y la crisis climática, que también es una crisis humanitaria. Y me he quedado de cabo. Vaig comenzar a leer y tomar el tema. Y, pues, sabía que a Barcelona había manifestaciones de los divendres, también de los jóvenes, porque al final también es el nuestro futuro, ¿no?, que reivindiquemos. Y, como que son muy oberts y, pues, muy acollidos, van a decir, venga, asamblea. Vaig venir y ahí está. Bueno, desde mi punto de vista y como participante en el movimiento ecologista desde hace mucho, mucho tiempo, yo creo, sinceramente, que en Occidente lo mejor que le ha pasado al ecologismo recientemente ha sido el surgimiento de los movimientos de personas jóvenes, digamos, que se han activado a raíz de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y digo que me parece muy importante porque haciendo un ejercicio de autocrítica hay que reconocer que en Occidente no hemos sido capaces de sacar gente a la calle y gente a luchar y poner en la agenda el tema del cambio climático, por ejemplo, como lo han puesto ellos y ellas. A mí eso me parece un logro importante, ¿no? Yo creo que está, la movilización está a crecer. Yo no sé si el ciclo es nuevo, pero está a crecer. O sea, aquella movilización que comenzó antes de la COP en 2015, esa movilización que comenzó en núcleos, esos núcleos van expandiendo y de repente hay mucha gente que en momentos internacionales de acción y de movilización se junta, esos núcleos expanden, no necesariamente porque las personas pasan a llamarse a aquel grupo o pasan a tener una identidad de grupo, pero pasan a participar continuadamente en la lucha, sea con un chapéu, y después cada persona fica con varios chapéus. Una persona tiene el chapéu de greve climática, al mismo tiempo tiene el chapéu de Extinction Rebellion, al mismo tiempo tiene el chapéu de Camping Gas, al mismo tiempo tiene el chapéu de Climaxium y no hay una separación. Entonces, yo no diría que hay un nuevo ciclo de movilización, yo diría que es más que las movilizaciones que comenzaron ahí están a dejar de ser nucleares y están a pasar a ser generalizadas. Yo como persona joven que estoy en el colectivo de Fridays for Future, Juventud por el Clima, eso siento que de parte de los colectivos ecologistas que llevan ya décadas trabajando por la justicia climática y trabajando para mejorar la ciudad, para mejorar nuestra tierra, Andalucía, etc. Porque estamos recibiendo muchísimo, estamos aprendiendo muchísimo y también estamos aquí para aprender de ellos, para enseñarles también otras nuevas maneras de movilizarnos y en una especie de sinergia intergeneracional de os escuchamos y todo lo que habéis hecho nos ha llevado aquí. Ahora estamos aquí para apoyaros y para seguir con nuestra voz luchando por nuestro futuro. Por otro lado, es verdad que al principio cuando empezó a surgir el movimiento había muchas dudas de cuáles son las reivindicaciones, por dónde tiran, por dónde no. Desde mi punto de vista, con una exigencia además por parte de personas adultas, a veces de los propios movimientos sociales, que contrastan de forma grande con lo que ha sido la historia de nuestros propios movimientos. Personas muy, muy jóvenes que se están formando políticamente, que se están politizando en este momento y en las que sin embargo se les pedía tener soluciones y discursos que no tiene mucha gente dentro de los movimientos de su amplio, que se llama la izquierda. Carbó, Petróle, la Virch, Carbó. Yo ya sé que he nacido por morir de cáncer, culpa de la contaminación del aire, Yo he tenido la ocasión sobre todo de compartir más con Fridays for Future de Barcelona y de Madrid y lo que me he encontrado es con una cantidad enorme de personas súper jóvenes que tienen un discurso de clase muy fuerte. Es un discurso que además integra dentro de sus reivindicaciones las desigualdades en términos norte global, sur global. Son conscientes también de las dinámicas de expulsión y de vulneración de derechos humanos en cuya causa estructural están nuestros estilos de vida. Son también movimientos que están incorporando la dimensión ecofeminista con mucha fuerza. Yo creo que no es casual que este movimiento surja también en un momento de fuerte movilización feminista que ya había venido en algunos de sus ejes incorporando toda la cuestión de sostenibilidad. E incorporan también las reivindicaciones de otros movimientos. Por ejemplo, en Barcelona, en la manifestación del día 27 de octubre, en el acto final, a mí me encantó ver, me emocionó ver cómo intervenían personas del sindicato de manteros. Es decir, a mucha gente no se le hubiera ocurrido pensar qué tiene que ver el sindicato de manteros y sus reivindicaciones a tener una existencia digna y a encontrar acomodo en una ciudad del norte global con los procesos de expulsión que hacen que muchas personas tengan que salir de sus territorios siguiendo las mismas rutas que siguen las materias primas que salen de ese mismo territorio. No, 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 no. No, 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 no. Se hubiera mucha policía, mucho corpos de bomberos, una movimientos muy grande aquí en la comunidad en los primeros 2 o 3 meses una cosa que nadie aquí, una comunidad pacata nunca había visto eso antes, ¿no? entonces fue un shock para la comunidad y de 600 personas que moran aquí 27 moraron en el desastre fue muy terrible para nosotros este día este momento, el día 25 de janeiro vivimos momentos horrorosos momentos de guerra fue un día de pánico, de lloro de correría y de gritos en nuestra comunidad porque cada vizinho que yo veo perder un hijo, perder una madre, perder una madre cada uno perdó alguien en su familia ¿Cuál es la vida en el resto de la humanidad? ¿Cuál es la vida en el resto de los países? ¿Cuál es la vida en la universidad? ¿Cuál es la vida en la universidad? el país y sobre todo está atacando mucho la amazonía también y ahí hay toda una política de abertura a brasil al estados unidos entonces están llegando muchas empresas transnacionales de estados unidos acaparando tierras sacando muchos recursos naturales de los pueblos indígenas el rompimiento de la barraje tiró nuestra cultura tiró nuestro costumbre como de costumbre de nuestros antepasados é ter rio como nuestro propio parente como ente querido da gente é ali que nos faz nuestros batismos da criança dentro da nossa cultura é ali que nos crianças cresce saber no sobre a historia do nosso povo a rio se é a historia do meu povo pataxó rai ele é uma forma de sub existencia para nós uma forma de cultura para nós espiritual afeta de uma forma assim quase que inexplicável porque é a primeira o primeiro susto que você toma é a perda do trabalho nem aperta da renda que traz o sustento para dentro de casa mas com os passados meses esse é o menor dos problemas praticamente porque é uma família toda desempregada sem ter o que fazer aumenta a violencia contra a mulher a violencia doméstica aumentou no nível muito grande o número de filhos que abandonam suas casas porque nas comunidades pesqueiras comunidades pequenas no se tem mais o que fazer la verdade que vemos que o problema da impunidade corporativa se está fazendo repercutir mais e mais e mais represas e rupturas de represas no caso de mariana que se passou 2015 pero a cada dos anos em brasil desde 2002 temos uma ruptura de represas no se disse e la empresa lo que se hace es lavar la cara e o governo nacional governo federal disse que no tiene nada que ver con los problemas entonces la impunidad es una cosa que todo lo conocemos todo lo hablamos pero nadie se hace olha a gente vê a luta é a gente tem que se unir ea avali ela tem feito é deixado a gente aqui a mercer e não pode ser assim que eu acho que todas as vítimas que foi atingida ela tem que ser assistida o mais rápido possível porque não só aqueles que perderam as vidas lá mas tudo que corre que há de rio abaixo está sendo prejudicado então se cada um se unir para esta luta é mais força que nós temos para vencer contra a vale Gustavo André Gustavo Souza Heitor Prats Elberto Vilhena Hermínio Ribeiro E temos que articular-nos e construir um outro modelo de sociedade e isso vale também para a gente que está na Europa para a gente que está nos Estados Unidos e nos apoiar e construir luchas de resistência porque necessita-se dar cuenta a Europa que todos os seus direitos sociais estão seguindo sendo mantenidos com os costos ambientais e sociais de Latinoamérica e outras partes do mundo então tem que falar da desigualdade e da desigualdade geopolítica que isso representa também A Staswynia A Staswynia A Staswynia A Staswynia Bénvingudes a Calcases A Staswynia A Staswynia A Staswynia Vamos a vivir aquí no solo por nosotros, sino porque también queríamos estar con toda la gente del entorno y a todos y hacer cosas para cambiar todo lo que creemos que no está bien. Ahora es una emergencia climática, siempre ha habido la emergencia social, siempre ha habido la emergencia económica y para nosotros no es una cosa diferente, sino que es parte del mismo y intentamos ver de qué podemos encontrar y trabajar juntos para actuar juntos. y cambiar todo esto que no nos agrada. Es un proyecto escalado de las entidades del 2019 y todas las que nos encuentran allí y todas las que nos quieran afegir para el 2020 hacer una acción directa de desobediencia fuerte. Ya veremos el tiempo, porque está por decidir. Pero si vendría una mica el tema de la gente de Garendes, que nos preocupan las minas a Alemania, ahora se está organizando una mica. Lo que pasa es que tiene este nombre, ¿no? Revelear un poler clima, se nota que sortirá este nombre. Es podría hacer el 2019 o, yo qué sé, o abans del 2020 algo y después decir, vale, y ahora haremos la acción y será el 2020, ¿no? Es que podríamos pensar una cosa. Tiene mucho más sentido, que siguen la gente mayor, que son las que se juegan más, ¿no? Pero el reconeixement mutuo, yo creo que ya es suficiente para poder hacer acciones en un momento determinado. També compartir coneixement i material, sobretot amb l'acompanya de Fridays for Future, comentàvem que tenen una visió mediàtica molt gran i hem d'aprofitar aquesta embranzida per també donar veu i coneixement dels altres col·lectius que també estan treballant per aquesta mateixa temàtica. També parlàvem de part de les accions més buicot, que les manifestacions i altres accions que fem no que tinguin una tendència, si tenim la més agressiva, o és una la més festiva. No, perquè així hi ha les dues parts, claus per més a tothom, hi ha gent per a tothom, no? Dèiem que hi ha gent més... Que hi ha una campana a Portugal i que podem anar a esto per ganar idees. A idea ja surgiu desde o ano passado, porque o Climaximo faz parte da CJA, Climate Justice Action. E a CJA começou já há algum tempo a falar do By 2020 We Rise Up. E o projecto de 2020 We Rise Up seria de construir mobilizações nacionais, em 2019, que se articulassem numa mobilização maior, em 2020. Eu acho que este evento é espetacular, porque vai permitir uma articulação, vai permitir encontros entre diferentes pessoas. Pessoas que já estão nesta luta contra as alterações climáticas já há mais tempo, que já participaram no Endaigalenda, já participaram noutras lutas. E população local que tem vontade de estar, e está contra o furo, mas não sabe muito bem como é que há de exprimir essa vontade, ou qual é a forma mais eficaz para, de facto, acabar com o furo. Esta população tem antecedentes de ser uma população muito conservadora, muito à direita, que durante a Revolução Portuguesa tomou posições contra aquilo que considerava ser a ditadura comunista, durante o processo revolucionário em curso. Só que agora está numa dinâmica muito diferente e está na luta contra o gás. O interessante dos novos movimentos é que tanto a Extinction Rebellion como a 2020 Rebellion para o Clima têm uma perspectiva da desferência civil como uma herramienta importante para aumentar a pressão na sociedade, aos governos, para que tomen medidas urgentes. E acredito que a desferência civil, a resistência civil, tem uma capacidade de aumentar a pressão e desencadenar um movimento de forma muito rápida. Como vemos agora, estamos em um processo de mobilização que está aumentando. Quando comparamos com há um ano, já há muito mais movimento e há muito mais acção. Mas ainda não é suficiente. E dessa vem a ideia das olas de resistência de 2020 Rebellion para o Clima. Que com as olas, não somente cada vez participam mais pessoas nas acções de desferência, mas também cada vez fazemos um salto quantitativo e qualitativo. Que na próxima aula, tem que ser mais gente e também acções ainda mais potentes. Será que parece que o que as pessoas estão sendo numas imensas quatro? Como meio? Com uma situação? E vamos dizer que a esquerda é como para nada, é isso. Devemos ver a direita como para nada, é isso. E a esquerda é super a tope. E a esquerda... Hay una manifestación por el cambio climático que pasa por la caixa y una gente sale de la manifestación con las piedras y rompen los cristales de la caixa. ¿Este es violencia? ¿Hay gente dentro? No, no sabemos si alguien siguió ir a dentro. La posibilidad de que pudiese haber personas dentro, hasta que yo no estuviera segura de que es solo contra el edificio, no lo haría. En este tipo de reacciones me pregunto si no está fastidiando más a las empleadas que a la empresa como tal, porque un banco, una empresa grande, cuando le va mal, ¿qué hacen de cuartar los suelos? Yo diría que, afortunadamente, como ese tipo de acciones suenan ir en contra de grandes multinacionales, de grandes empresas, de grandes bancos, no van a notar un gran problema en sus beneficios. No sé, una mano y suena. Yo, pensando en las personas que han organizado la manifestación y si no están de acuerdo todo el mundo, más o menos, lo que hay es violencia. Pueden sufrir las consecuencias de eso, ya no solo por cargas policiales, sino también de opinión pública, es como que definitivas toda la manifestación. La violencia la entiendo sobre individuos que pueden sufrir consecuencias. O sea, no me parece que un cristal de una empresa fagocitante ni un avión del ejército británico pueda sufrir nada. Vale, es un debate muy largo en el momento de la violencia. Si causa daño a una cosa, ¿se considera violencia o no? Y hay una corriente que dice que no, como este argumento, que no, la cosa no sufre. Pero por esto, como hemos visto, con esa pregunta, con la piedra, con otras preguntas, que hay tanta diversidad de cómo entender la no violencia, que muchas veces para una acción es mejor que definimos de forma pragmática y no ideológica, que cómo entendemos la no violencia en la acción. Sí, como un perímetro y ya se define. Vale, ¿sabéis si soy del Grupo Ruiz 9 y vuestra delegada se llama Nadia? Pero si te lo has dado tú la vuelta. Claro, puedo hacerlo. Es que lo que se trata es así. Es bueno, porque no nos hagamos daño, ¿de acuerdo? De que nunca nos hagamos daño. Entonces, en un arrastre de este tipo, la cabeza, siempre viendo lo que ocurre, ojos abiertos y, sobre todo, evitar dejarla colgando. El resto del cuerpo es muerto, pero muerto es muerto. ¿De acuerdo? Muy muerta. Una persona que se tunde aquí. Una persona. Dos personas que quieran levantarme. Una. Y dos. Venga. Muerto. No, no. Esa pierna ya no estaba muerta. De todo. Pues cómo protegernos cuando vemos que ya estamos en el suelo o que están pegando y estamos en el suelo. Entonces, ahí sí que conviene también que lo entrenemos, básicamente, pues para protegernos un poquito más. Nos tiramos y hacemos el huevo, que llamamos de posición fetal, apoyadas en el costado derecho, que es donde están los órganos vitales. El corazón, el hígado, etcétera. De tal manera que tenga movilidad con el codo, por si me están dando con la porra o, por lo menos, pues taparme el codo, pero no me están dando en el hígado. No. Me van a reventar el hígado. No. 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 ¡Luchamos, somos violentas! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Ante la disyuntiva que estamos viviendo, muchas veces lo que sucede es que salen, con más fuerza o son más visibles las falsas soluciones que las soluciones estructurales. A veces mirar las soluciones verdaderas que pasan por aprender a vivir con un modelo de suficiencia y justo, es decir, obviamente aprender a vivir con menos aquellas personas que tienen mucho más de lo que les corresponde, confrontar además con grandes poderes que no lo quieren y ver además los tiempos en los que nos movemos da miedo. Yo lo que querría decir es que el miedo solamente paraliza cuando no se sabe hacia dónde correr y nosotras y nosotros sí que sabemos hacia dónde correr, hay propuestas elaboradas desde hace muchísimo tiempo, no es cierto que no haya alternativas, las hay a nivel energético, a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural y básicamente la clave está en poderlas afrontar comunitariamente y con fuerza, es decir, la clave está en ser capaces de generar esos movimientos donde nos guste estar y donde seamos capaces de construir mayorías sociales que confronten y que sean capaces de reconstruir. Y yo lo que querría decir es que en este marco es la tarea política más impresionante y más hermosa que a mí se me ocurre, está llena de sentido vital y nos va tanto en ello que creo que merece mucho la pena sumarse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.